¡Qué rico se come acá! ¡Qué rico la es! No, es de casa, chicas. A ver si está todo bien. Hola. Mi amor, no le pusiste la... Pásamelo. Manu, ¿qué pasa que no vas a dormir? Con las tías te mandan un besito. Escuchame una cosa, Manu. Patán habla conmigo. ¿Vos sabías? Sí, tu perro. Y me dijo que se va de casa. Si vos no te acostás, no puede más ese perro, las ojeras. Se va de casa. Hola, mi amor. ¿Se fue a dormir? ¿Viste? Y le pedí, le pedí con amor. Ocupate, bombón. ¡Genia! No, por Dios. ¡Mueves un sagrado! Con Hellman's Light disfrutás mucho más. Porque es riquísima. Y además, 3 cucharadas tienen menos calorías que 1 cucharada de aceite. Disfrutá más. Probás Hellman's Light.